Muñeca que habla Toma 18 Bienvenidos a un nuevo episodio de Muñeca que habla Un nuevo episodio Pero... No, dosier Exclusivo Importantísimo Único 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 del universo de los... De los muñecos De los muñecos de los podcast Tienes razón No es un episodio más Es el primer dosier de Muñeca que habla Dosier Chucky Dosier Chucky No sé qué Chucky es joven Mucho sonido Sí, tiene como un gritito el chabón Y un puteado Super putea, sí Así, pero bueno Así que sí, bueno Ahora sí Al dosier Chucky Este es un dosier especial que... Bueno, dosier especial, ¿no? También Pero un dosier de... Que vamos a estar hablando de las siete películas de Chucky Sí Porque dentro de muy poco El 11 de julio Se va a estrenar la remake de Chills Play ¿No? De la primera Chucky El muñeco diabólico El muñeco diabólico Sí Dirigida por... Perdón La remake esta está dirigida por Lars Kleckberg Que... Bueno, viste Ahí anda Hizo... Paul Lloyd De este año Sí Bueno, mandarle saludos Que está basado en un corto suyo Que se llama justamente con el mismo nombre Había hecho otros cortometrajes Bueno Ah, bueno Es la primera película Eh... Conocida de él Que muchas veces pasa Que ven un cortometraje Le dan la guita Bueno, hacerlo largo Ah, che, hiciste el largo Bueno, ahora sí te tomas Tiene la saga esa que hay que... Te iba a decir eso Eso es muy común Por lo menos en Estados Unidos Es muy común Paso con... Sin ir más lejos Sí, con ese Se meten animales No Bueno, se meten animales Pasó algo por ti Y eran los dos como... Claro No, ese no me acordaba Pero no Yo te iba a decir James Wan James Wan Había hecho un corto Que creo que se llamaba Soul Claro Como el juego del miedo Eh... No sé No sé si tuvo algunos premios Supongo Y después Le dieron más guita Hizo la película Que fue un exitazo Se llenó de guita Y bueno Y ahora Es el director Que todos conocemos Digamos Sí, sí, sí Totalmente Pegó un éxito tras otro Pero como decías vos Sí, es muy común Así que Bueno, por ahora No lo conocemos a este Ah, bueno Tiene una oportunidad Para ver si funciona Por los trailers A mí los trailers Muchos no me gustan Y me parece que el muñeco Quedó medio como Medio así como Medio botoxeado Me parece que Sí Parece John Rivers Eh... Ah, no En el muñeco Sí, totalmente El muñeco cambió Por completo Yo ese muñeco No te lo compro Ni para nada No, no Está raro Y muy No sé Muy de CGI Muy CGI Hay que ver Cómo viene Con esa parte Sí Porque El animatronic Me encanta decir Animatronic Además Tiene ese encanto No, claro Tiene un encanto Que es como Sí, porque es algo real Es algo físico Claro Y en especial Con las últimas dos películas Que ahora ya vamos a hablar Más centrado ya Al podcast Pero Las últimas dos películas De la saga De la saga De la saga de Chucky ¿No? Tiene esa cosa Que vos estás viendo Algo que es artesanal Y ves como un esfuerzo Ah, sí La realización Sí Puede estar mejor O peor la película Pero Sí Que también Ahora Las últimas dos películas Una del 2013 Y otra del 2017 Ya tiene CGI Por momentos se nota Va, se nota Porque yo digo Ah, mira Esto es CGI Pero no No se nota Como algo malo No está mal hecho Está bien utilizado Como vos decís vos Yo creo que Principalmente Es animatronic Incluso en estas Dos últimas ¿No? Sí Porque está Que se yo Vos agarrás Agarrás el Agarrás el bicho En vivo Y te da Como una sensación Así como El personaje agarra El bicho en vivo Y hay algo Así como Eh, che El bicho está ahí Y no agarra Una cosa De harina Verde Claro Claro Hay como una cosa Está buena Pero ya vamos a ir allá Más adelante Con estas últimas películas Empezamos con la primera Chucky El muñeco diabólico ¿No? Cheeseplay De 1988 Sí Yo quiero tirar Quiero hablar Así Me mando yo Porque Dirigida por Tom Holland No el actor No No el actor Claro No el actor Que interpreta Spider-Man Pero El gran Tom Holland Creo que no había nacido El gran Tom Holland No, bueno Siempre hablamos de esa película Pero Tom Holland Es el mismo director De Fright Night Sí De Noche ¿Cómo se llama? Fright Night Noche de Miedo No Acá se le pusieron La remake Noche de Miedo Ah, bueno Se nos fue el nombre Se nos fue el nombre Pero que nos encanta Sí La hora del espanto La hora del espanto Una película de vampiros Impresionante Impresionante Con 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 humor ¿No? También Con humor Con bastante humor Unos efectos Impresionantes No, no, no Es genial Bueno, sí, claro Es cierto Yo me había olvidado Que era de De Tom Holland Sí, porque vos siempre Te lo confundís Con Tom Sabini Me parece Sí Que Tom Sabini Bueno Para los que no sepan Tom Sabini Es un También un grosso Muy famoso De los efectos especiales ¿No? De hacer monstruos Y Y Maquillaje Maquillajes Así para películas de terror Pero también Tom Sabini Ha dirigido películas Como la remake De La noche De los muertos vivos Claro Del 90 Pero vos siempre A mí me gusta bastante Que te gusta bastante Yo la vi esa también No es la que está en un Búnker o algo Si termina No En un sótano No En un sótano Sí, sí, sí ¿Es una cosa nuclear? No, nuclear no Pero en un sótano Pero en un sótano Pero bueno Sin desmedianos tanto Sin desmedianos tanto Perdón Eh Nada Tom Sabini Y Bueno Chills Play Es del 88 Unos años después De De Frank Knight Sí Y yo Un poco Además de que es una gran película La hora del espanto Sí Yo creo que Comparte algo ¿No? Con esta Chucky Comparte algo Yo la volví a ver Hace un par de meses Esta Chucky Y yo no la recordaba Por momentos Tiene algo De Juega un poco Con esto Del humor De darle cierto humor El mismo humor El mismo humor Que tenía Frank Knight Un poquito Un poquito Porque es más seria Digamos Chucky Dentro de todo Aunque sea un Muñeco Asesino Es un poco más seria Que Frank Knight Digamos Más Eso Menos comedia Menos comedia Sí Porque además Era como Te trataban De convencer La película De que ese muñeco Te tenía que dar miedo Sí Se estaba Se estaba como Formando un ícono O tratando de formarse Un ícono del terror Con ese muñeco Que A ver Funciona La película Es una maravilla No La verdad que no Tiene cosas muy buenas Tal vez el clímax Es muy bueno Sí ¿No? Con Chucky ahí Medio bueno Obviamente Aterrorizándolos A ellos A la familia A la familia Barkley Que es Karen Barkley Karen Barkley Y Andy Barkley Que Andy Barkley Es como El pequeño Andy El pequeño Andy Claro Bueno no Bueno no Y también Chris Arandon Que hace el policía Que Chris Arandon Hace del vampiro En la obra del espanto Pero bueno Seguimos con la trivia Otro día Otro día hacemos un ocio De la obra del espanto Exacto Pero No bueno Donde lo queman En el clímax Lo queman a Chucky Le disparan Le hacen de todo Siempre igual Bueno Siempre pasa lo mismo Pero más allá de eso De como decís No es una maravilla Yo la recordaba La vi mil veces De chico Mil veces Y me gustaba bastante Pero me pasó Un poco Como con Con un cemeterio de animales ¿No? La original Que Que nada Dije Ah bueno Pero no es tan buena ¿No? Y ese humor Que yo decía Ese humor Que yo decía Que Tom Holland Trata de Un poco Meterle Como ya había Hecho antes Me parece Que no termina De funcionar Claro Claro Eso es Mi sensación Que me dio Se siente medio raro ¿No? Ese humor Como Como que La película No se define ¿No? Le cuesta definirse Si, si, si A diferencia De lo que vendrá después Yo voy a decir algo Es como Es como Una Película típica De terror Mecánica En su estructura Es como Muy obvia En su estructura Pero Que lo más interesante Es la mitología De la creación De la mitología Del personaje Claro De Chucky Si Después no hay nada Demasiado Rescatable Es alguna Alguna que otra escena Digamos Pero 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 el comienzo De lo que es Chucky Está bueno Para mí está muy bien Está como Muy logrado Tiene la Sí Como la energía De que acá hay algo Acá hay una Algo Un potencial Que puede servir Para 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 más adelante Claro Yo no sé si Del todo La película No sé si No sé si A ver No sé si No sé si Es una gran saga Perdón No Pero también pasa Lo mismo con Martes 13 Pesadilla Tiene sus películas Que son A mí Como saga Sí me parece Buena Como saga Yo no soy fanático No soy fanático Bueno soy fanático De la saga De Chucky Pero Me parece buena Obvio Con más y menor calidad Eso lo Hablaremos Ahora En cada película Pero Lo que yo quería agregar De esta película Básicamente No sé Para quien no la haya visto Es que básicamente Se trata De De Bueno Un asesino Charles Lee Ray Que Perdón No Charles Lee Ray Que es un asesino Que antes de morir Eh Traspasa su alma A un muñeco Claro Eh A medida De No Porque es Porque es No sé Hacer rituales Voodoo Y qué sé yo Está muy metido En el loco En el Esoril ¿Cómo se llama? ¿En el qué? Lo esotérico Sí Pero más bueno Con lo voodoo El turismo Sí Eh Y básicamente La película Trata De Bueno De ese muñeco Que Eh Cae en las manos De De Andy Que es un nene De no sé 6 años 7 años Y Y nadie le cree a Andy Y este muñeco Va matando gente Y nadie le cree Y Trata de eso No hay mucho más No Por eso ¿No? Como que no hay mucho más Es como vos decís Como decís vos Como bueno El puntapié inicial Para 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 Algo más ¿No? Algo más Totalmente Eh Claro Es una Una introducción Más que una película Independiente Como muchas veces pasa Que nosotros hablamos Bueno Digamos ¿No? En películas Que tienen secuelas Más allá de Si son largas Si son Sagas largas O no Pero muchas veces La primera película Plantea Plantea El concepto El concepto Totalmente En todo Como No sé Halloween Terminator Halloween Toy Story Toy Story No sé Para hablar de diferentes géneros Y muchas veces pasa Que a mí me gusta A vos Tal vez ya no tanto Pero a mí me gusta Cuando en la secuela Ya se sabe Cuál es el concepto Entonces va más allá Del concepto Bueno El concepto Ya lo sabemos De la primera película No vamos a reperdir La fórmula Que eso sí pasa mucho En Martes 13 Las películas de Martes 13 Son todas básicamente Iguales De la 2 O si querés De la 3 Porque en la 12 Aparece el concepto De Jailson Bueno Claro En la 3 Hasta la 9 O hasta la 8 Es Jailson Revive Y mata Las cosas Que van al campo Al lago Cristal El Cristal Lake Bueno Y se trata de eso Sí Y no hay nada más Nada más Salvo Jailson X Que bueno Ahí estamos hablando Bueno Jailson X Está bien Hay muertes Pero bueno Vamos a hacerlo más allá Ya fue Nueva York Bueno Vamos a hablar en el espacio Y ya se fue al infierno Además Ya se fue al infierno Bueno Para retomar Claro Justamente Como decís vos Es como el planteo Es como el planteo inicial Es el concepto Después bueno Se empieza a ajustar un poco más A partir de Pasamos a la próxima Si no tenés nada más Chucky 2 No se llama Chucky 2 Pero es como ¿Qué le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? Y supongo que ¿Cómo se llamó acá? ¿Lo mismo? No sé ¿A ver se estrenó acá? No Se estrenó el 22 de noviembre Del 90 Chucky El muñeco diabólico 2 Bueno Es como mierda Lo hace decir Bueno Ojo Es una excepción a la regla Porque Chucky 2 Perdón Estoy como hablando mucho Yo a través del principio Pero bueno No sé Dirigida por John Laffia No sé quién es Yo siempre me acuerdo de John Laffia Porque la hay mucho esta película Mucho más que la primera Y siempre me acuerdo de John Laffia Es un gran nombre Es un gran nombre Bueno Lo que no dijimos Perdón El muñeco Chucky El concepto de Chucky Fue creado por Dom Mancini Es un nombre importante Porque después Vamos a dejarlo ahí Para retomarlo después Y hay una excepción A la regla De lo que veníamos diciendo Las segundas partes Porque esta película A ver Déjame pensar Dura Una hora y media Y la primera hora Es una película No Es una película Es una película Convencional Sí, sí, sí Que básicamente Va de lo mismo Acá lo que sucede es Este Andy Sigue siendo chico El mismo actor Andy El mismo personaje Pero es adoptado Por una familia La redundancia adoptiva Porque la madre Medio que está No quedó muy bien Quedó un poco desequilibrada Con lo que había pasado Como Chucky Claro Y la tienen como Bueno En una institución mental ¿No? Medio la típica Es la típica excusa Que para mí No consiguieron A la actriz Pero siempre pasa eso Sí, sí Bueno Pero básicamente Es lo mismo Sucede lo mismo ¿Viste? Reconstruyen el muñeco Caen manos En esta casa Caen manos De Andy de nuevo Andy asustado Dice ¿Viste? Le quiere hacer de todo El muñeco Lo quiere tirar Y los padres adoptivos Le dicen ¿Viste? No, no No sé qué Y pasa lo mismo La primera hora Pasa eso ¿No? Chucky va matando gente Sí, totalmente Una gran escena Mata a la maestra De Andy Ah, buenísima escena Es buenísima Que todos queríamos Que la maten Sí, sí, sí Es buenísima escena Y después También mata Al ejecutivo De la fábrica Eso al principio pasa Es buenísima Es buenísima Porque lo mata con la bolsa Es genial A mí me encanta Es excelente esa escena Está buenísima Pero sí Como decimos La primera hora Es como la típica Escritura del Chucky Llega El piro va a la casa Llega del Chucky Bueno, qué sé yo Mata gente No hay mucho más Y no le creen a Andy Y ya está No le creen a Andy Sí Lo castigan Lo de siempre Lo de siempre Que está bastante bien igual Está bien llevado Está bien llevado Bueno O sea Está bien Después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los últimos 25 minutos Para mí Los últimos 25 minutos Son excelentes Para mí De lo mejor Que hizo Chucky Claro Porque Se va Como todos El ambiente Se reduce A una fábrica De juguetes Porque ¿Pasa algo antes o no? No, no, no La fábrica de juguetes Es como que Plantea De la puesta en escena Bueno Nos olvidamos Todo esto De los típicos lugares Vamos a divertirnos Bueno Pero es rarísimo Porque damos un salto Justamente Una puesta en escena De esa hora En la casa Adoptiva En los lugares Digamos Más comunes ¿No? En un sótano Sí En la escuela En no sé dónde Por eso Es rarísimo Que salten así Y aparece en otro lugar Una fábrica Que trabaja de noche Construyendo Una fábrica No, cualquier fábrica Una fábrica de muñecos Del mismo muñeco De Chucky ¿Y qué pasa ahí? No A Chucky también Lo hace de todo No pega una Chucky Porque la idea Claro Vamos a decir Que la idea De Chucky En realidad El asesino Está atrapado en el cuerpo De un muñeco Y lo que quiere él Es pasar A el cuerpo de Andy Así vuelve a ser un humano Claro Porque además No sé si es como Que era un dolor de huevos Estar ahí En el cuerpo del muñeco No sé si le pasó Claro Si iba debilitando O no Sí En un punto Lo que decían Que claro Se iba a terminar Transformando En un muñeco Por así decirlo Y no iba a poder Volver a sacar su alma Por eso estaba tan apurado Tan apurado Y además Al único que le podía pasar El alma El alma Era Andy Porque era A la primera persona Que Chucky Le dijo Que él No era un muñeco Sino un humano Atrapado ahí Exacto Una excusa Tontuela 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 Pero bueno Eso se descubre En la primera película Claro Entonces bueno Por eso lo llevo A la fábrica No sé por qué caen En la fábrica De juguetes No importa De los muñecos Chucky Chucky o Tommy No me acuerdo Porque estaban los Tommy También No sé No importa Creo que era Tommy Bueno Caen ahí Y se transforman En una película Completamente de aventuras De Mecla de terror Con aventuras Con un desquicio De Si un desquicio Iba a decir No No Si hasta cierto humor Medio Y si Un absurdo Un absurdo total Volvemos Vuelvo a lo mismo Algo que no se había planteado En toda la película Que no se plantea Que no se plantea En toda la película En esta segunda Película No se lo plantea Porque si bien en la primera Había por momentos Cierto aire Bueno Hay de Muy a lo A lo Holland ¿No? De meterle algo De comicidad En esta película No hay No hay de eso Y de repente Eso es rarísimo La verdad es rarísimo Ese tercer acto Ese tercer acto Como que Es de otra película Es de otra película Es como que dijeron Esto es Meio una pavada Vamos a divertirlo Claro Y Tiran unas cosas Porque además hay En la fábrica Hay máquinas Que hacen otros chukis Claro Entonces Chucky Lo clavan en una máquina Empiezan a poner brazos Piernas Sale cualquier cosa Después le Lo derriten Lo derriten Le meten una manguera En la boca Y explota Le hacen de todo El chabón Es muy divertido Para más es como Muy ¿Sabes qué? Me da muy dibujito animado Totalmente Muy coyote Muy Elmer Que se yo Esa cosa O pierdo Una ¿Viste? Totalmente Como esa cosa De que El fracaso Te hace el fracaso Y termina De ser una película Como muy divertida En ese sentido Yo Esta Creo que es mi favorita Creo que es mi favorita Porque Lo que Lo que vino después Que fue más comedia Está bien Digamos Pero esto Es como Esa Que te tome así De sorpresa Me encanta Claro Y bueno Pasemos a la 3 Entonces Bueno La 3 La 3 Es otra cosa La 3 A usted Vos la viste hace poco Yo la vi hace poco Yo no la había visto nunca Realmente Que yo la recuerdo ¿No? Se llamó Chucky El muñeco diabólico 3 Obviamente En el 91 Del 91 Que sería Un año después Claro Ah Metieron nada más ¿Sabes qué me llama? Yo pensé que era más Despaciado No Se ve que la 2 Fue también Un éxito Una buena Claro Un éxito Y esta también Ya cambia Otra vez Ahí sí cambia el tono Ya No sé Es rarísimo A ver No sé Es rarísimo Esta película también Tiene terror Perdón Perdón Es de Jack Bender La película ¿Y quién es Jack Bender? No sé Ah bueno Bueno No pero bueno Hizo Dirigió Algunos capítulos De Game of Thrones Mucho Algunos de Lost Bueno Vista Mercedes Los típicos directores Como que son Siempre los usan En la televisión Claro 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 Entonces es como Sí Más un director De Alias también Bueno Perdón Pero quería decir De quién era A ver Es que Como no sé Por dónde empezar Voy a empezar Diciendo que esta película Es Chucky en el ejército Claro Eso es lo más importante Digamos para empezar Chucky en el ejército Y con un Andy Ya más grande Adolescente Unos 16 años En una escuela Otra vez ¿No? Como pasó de instituto Por instituto Por instituto Y de familia adoptiva Por familia adoptiva Termina en un En una escuela En una En la colimba Sí, sí Pero en una escuela militar En realidad En la colimba No es una colimba La escuela militar Una escuela militar Ya no saben dónde meterlo El pobre pibe Ya ahí sí Más grande Con otro actor Digamos Pero o sea Yo aquí en las colimbas No sé Cambia Ahí sí cambia De No De ambiente Totalmente Ya no es La casa ¿No? De una película Típica de terror Claro 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 Porque la primera La primera y la segunda Y la segunda Hasta esa Hasta que van a la fábrica Son películas de Casa Digamos ¿No? Del terror en la casa Exacto Y después es como que se plantea A partir de este momento ¿Qué pasaría si ¿Entendés? Como pasó con Jason ¿Qué pasaría si Jason Va a Manhattan? ¿Qué pasaría si Jason Tiene que Así Entonces La película ya se pone Se pone así como Medio como Como medio disparatada En ese sentido ¿No? Como medio de teoría ¿Qué pasa? A ver Probemos Pero más de Nada De eso Es disparatada también En el planteo Porque Acá se nota más La comicidad Realmente Se nota más Todavía Chucky Haciendo One liners ¿No? Tirando frases Tirando frases Así como Frases Antes de matar a la gente O después de matar a la gente Que antes También había algo Pero acá se nota más Todavía Y hay escenas Yo la veía Escenas ridículas Realmente Digamos Sí, sí, sí Total Ridículas Ridículas Donde Viste Hasta De aventura Digamos Una cosa más De aventura Y menos de terror Pero ya Ridícula Esto es ridículo Pero Yo decía esto Esto es Ridículo Pero lo estoy pasando bien Totalmente Así que Ahí sí cambia El tono Cambia bastante Pero manteniendo Las escenas de terror Y de asesinatos Más terroríficos Yo pienso eso Yo pienso eso Es una película rara No sé si No sé si el tono Lograba Me había gustado bastante Cuando la tengo que ver La debería ver de vuelta Pero Yo recuerdo que era una película Que si bien Quería volver Al Al terror A las escenas fuertes De terror No se podía desprender Del todo de la comedia ¿No? Era como que Se balanceaba en eso Tiene más como Más oscuras La película o no Esta Que la otra O no No, para mí no ¿No? Para mí no Hay bastantes Hay bastantes escenas Personajes así Comedias y Cocómicos digo Y algunos diálogos así Claro De comedia No sé Es un híbrido Es un híbrido raro Bueno La primera escena Con el La primera muerte Que es la del La del La del Tipo grande La del señor La del viejo Que Chucky Lo va a matar No Que aparece Todos los juguetes Que le empiezan A Chucky Como que Lo empieza A tirar Le empieza A encender Un cochecito Que lo Ah Que sale de esa ¿No? Sí Perdón Pero llega un punto Que ya me confundo Es que todavía Se empieza matando Alguien De la industria Digamos Pero No Está Esa Buenísima Es buenísima Es buenísima Sí Está buenísima Y dice Ah sí Como Como en los viejos tiempos Una cosa así No sé Como Tiene como One line Además es un Chucky Que empieza a tener Hacerse cargo Del mito Que estás como Generando Sí Y se empieza a divertir Con eso Sí Claro Eso es Esa es la palabra ¿No? Como dijeron Bueno Está bien Se empieza a divertir Ya Porque Porque no se puede hacer nada más No Y de por sí También es Bastante extraño ¿No? Muñeco Así Muñeco Con el alma De un asesino Claro Como también Da un poco Para la joda ¿No? Sí Sí Así que bueno Siguiendo esta línea ¿No? Siguiendo esta línea Bueno Siguiendo esta línea No Explotando un poco Llevándolo más al extremo Ahora sí Definitivamente Pasamos de 91 98 Siete años después Con Ronnie Yu Ronnie Yu dirige Bride of Chucky Claro La novia de Chucky La novia de Chucky Y acá sí Se inicia Como una nueva etapa Puede ser un poquito Más cortita ¿No? Pero Se inicia Como una nueva Intención De Hacerlo Más autoconsciente O sea Viéndose Un poco De la De todo este absurdo Del muñeco diabólico Y todo eso Claro Esta es muy buena Esta es muy buena Esta es muy buena Sí Es muy divertida Y bueno Como decís vos Explotando esto Este mito No hay solo Que Chucky Bueno En realidad es una especie Ahora sí Ahora sí La comedia Está mucho más marcada Sí Está mucho más marcada Las situaciones Juegan un absurdo A ver Parece En realidad Es una remake De asesinos Por naturaleza Sí Dirigida por Pero por muñecos ¿Entendés? Es un desquicio Algo así Porque la vida Se trata un poco De un escape De una De una Rock movie Miedo perversa Entre estos dos personajes Matando gente En el camino Que buscan lo mismo Buscan unos cuerpos Para Transferir su alma A esos cuerpos Que no leas Un McAfee Porque eso Es Es lo que venís viendo De todas las películas Claro Es una excusa Narrativa Para que los personajes Vayan avanzando Vayan matando gente Y vayan Como a más Amándose Sí Tiene la famosa escena De sexo Genial En el hotel De los camientos Genial Está bueno Que estaba muy bien Bueno También Que destila comedia Y absurdo Esa escena Porque era Viste No sé Ella le dice Ah Y funciona eso Hablándole Del Del nepe Del pene Claro Y vamos a ver No sé qué No sé Hay una conversación así Y después termina Bueno Teniendo Sí Amar Me dice una cosa así Como No sé No sé Peluches Soy Gratex Una cosa así Sí Claro Pero a más es porque Ellos en realidad Entran Al telo Matan a la pareja Sí Que no me acuerdo Si la mata ella o él No, ella Ella Porque tira la No tiene una botella Arriba en el espejo En el espejo Y mata a todos Y como que Bueno Él como que se enamora Por completo En esa escena Sí Pero es una relación Igual Está bien Se enamora Hasta 100 puntos Hay una cosa Muy perversa Siempre es perverso Chucky Y Charles Lee Ray O También dicho Sí O David Lee Roth Charles Lee Ray Siempre Bueno Obvio Es un Personaje nefasto Muy perverso Pero hay También la relación Es así Jennifer El personaje de Jennifer También es Es una asesina Serial Viste Medio escrupulosa Y Muy perturbada Siempre evocando A las enseñanzas De su madre Amorosas Que sí Mi mamá me decía Que no sé qué Bueno Hay como una Cierta comicidad Pero lo menos Me sorprendió Estuve emocionado Hablando de esto Porque la película Cuando yo la veía Digo Tiene muchas Muchas cosas Donde agarrarla Digamos Mira esto La relación entre Estos dos muñecos Y la relación Sí Amorosa Medio enfermizo Tóxica Tóxica Esa era la palabra Está buena Está buenísima Mientras Bueno Como decís vos Viste La película Después es más mecánica Bueno Vamos a A tal lugar Sí Sí Pero Libre además Libre Porque yo creo Que no está Como atada Por Uy Tenemos que ir acá Como que la siento Como En pleno proceso De libertad Claro Con estos personajes Divirtiéndose Como Parece que Esos Velociraptors De las películas De Jurassic Park Que como que Van a atacar juntos Pero en un momento Como que Están un poco Entre ellos Viste Que son medio Vestas Son medio salvajos Sí Claro Entonces claro Es como una De La verdad Así como De las más Interesantes en realidad De las más De las más profundas Además Posta Parece que Las otras Tienen su costa Pero esta película Tiene una profundidad Sí Tiene cierta profundidad Que a mí me sorprendió Cuando la volví a ver Volví a ver Que obviamente Otra película Que la pasaron Hasta el hartazgo Por la televisión Y la vi Hasta el hartazgo Sí 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 Pero cuando la ve De nuevo Más grande Digamos Esto está bueno Tiene Como decís vos Cierta profundidad Totalmente Puedo decir Que tal vez Una Una preferida Digamos Está ahí No Sí Sí Porque además Tiene 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 la tragedia También Tiene La creación Del monstruo Que cuando Él La mata Cuando Chucky mata Al personaje Genefertili Que a medida Justo casualmente Ella está viendo La novia de Frankenstein Sí De la manera Ya sé que es un poco obvio Digamos Pero bueno También la pibra juega Con esa cosa Medio Sí Sí No Debo decir No vamos a Estar ocultando Cosas al pego Acá Sí Sí Bride of Chucky Es obvio Como Bride of Frank El homenaje acá Está bien Es parte del juego Pero también tiene La tragedia esta De los Los personajes Son trágicos En realidad En la película Son personajes Que Que al no Al No pueden amar De alguna manera O el amor Que tienen Es a través De la violencia O del odio Sí Porque bueno Si vos te acuerdas Al final Y ella Lo Se Sí Sí La empuñada Claro Lo termina Sí Sí Traicionando No Bueno No sé No Sí Sí Traicionando A los protagonistas Traicionando A los protagonistas Y hay una decepción Ahí En 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 ese amor ¿Viste? En En que Él Que no es un humano Y nunca va a tener Humanidad Se haya visto Traicionado Por Por quien pensaba Que era Su No No Bueno Pero tal vez Algo que no te acordás En realidad Él tampoco La termina Por eso digo No la termina Armando De todo No 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 Ya sé Porque en un momento En el medio Se le ríe Y la trata ¿Viste? Como justamente Como una cualquiera Le dice Ah No sé qué Sí Y ahí es cuando Ella medio Se enoja ¿Viste? Por eso decíamos Como una relación Tóxica ¿No? Digamos Una cosa Que amor Odio Y viste Sí Y la solución Es que mueran Los dos Bueno ¿La película Cómo termina? ¿Cómo termina? Porque me acuerdo Que decía El cementerio Pero no me Bueno Termina Ellos habían tenido Sexo Y termina Con ella Jennifer El muñeco Dando a luz A un pequeño monstruito Ahí Medio Medio extraño Medio extraño Con dientes Con dientes Filosos Sí El típico final De las películas De terror Cuando Parece a alguien Sí Sí Una cosa Era Prometeo Era Que terminaba Perdón que traiga esa película De mierda acá Perdón Perdón al público Prometeo creo que termina Con un final Así como parecido Que el alien Da luz A un bicho Ah sí Perdón Sí Un bicho Medio Sí Antropomorfo En el sentido Sí Más parecido A una mezcla Entre Sí Humano Y el alien Más famoso Más proto Claro Un proto alien Claro Bueno Termina así Contando a entender Que va a venir Próximamente Una secuela Bueno Que llegó Esa película La novia de Chucky Bueno También Fue un exitazo Fue un exitazo Con lo cual es raro Que la Que el hijo de Chucky Sea cita años después Bueno Y sí Si no Sí Que no está dirigida Por Ronnie Yu Que bueno Ronnie Yu Año después Dirigió una película Que nos gusta mucho Sí, sí Que es Freddy vs. Jason Freddy vs. Jason Que también Tiene También juega Con las A ver De A ver Con la comicidad Digamos Sí, con la comicidad De sacar a los A los personajes Del lugar Medio solemne En el que están Y ponerlos a jugar Que es lo que queremos ver En realidad Nosotros lo que queremos ver Es pelear a Jason Con Freddy Y la película Entrega eso Claro Viste Lo que no ha entendido Zack Snyder De alguna manera Bueno No nos lo debía Pero bueno De decir Bueno Sí Ahí lo estoy buscando En el 2004 El hijo de Chucky ¿Cómo me estás jodiendo? Entonces Seis años Seis años después Mirá vos Bueno Acá hay un cambio Porque La dirige El mismo Don Mancini O sea El creador De Chucky Que por cierto La novia Chucky También había escrito El guión Sí También escribe El guión De esta El hijo de Chucky A ver ¿Y qué sucede? Como veníamos hablando Esta película Vete a hablar vos Porque yo no tengo ni idea Bueno La viste hace mucho Y te acordás tanto Yo la vi hace poco Esta película Básicamente es una comedia Es una comedia Ahora sí Esto Vuelven a aparecer Los personajes De De Chucky El muñeco Y el muñeco De Jennifer Y no Y hay Por eso Y hay unos Como unos diálogos Entre ellos Que ahora sí Son de comedia Viste De comedias De No sé De Clark Gable Y viste Esos diálogos Medio de parejas Medio extraños Y bueno Y ahí además Justamente La película se llama Seed of Chucky Sería como La semilla de Chucky La semilla de Chucky Aparece El hijo de Chucky A ver ¿Qué quiere decir? Sí Yo me acuerdo De John Waters Perdón Después de hablar Aparece John Waters Sí Haciendo un Aquí Penudito Aparece Cinco minutos Para mí es una comedia De De terror Hay muertes Obviamente Por doquier Tiene que haber Pero Prácticamente Ya medio El terror Ya casi no existe Digamos No hay una cosa Cargada Ya bueno Violencia Viste Hay una violencia Como más Al revés Más De humor negro Sí Totalmente Yo me acuerdo Que la película Como que llevaba Todavía más allá Del concepto Del absurdo Pero se perdía En eso También No había más Que eso No había más Que el chiste Del hijo de Chucky En un mundo Que era Medio De celebridades Porque aparece Britney Aparece una pseudo Britney Bueno Bueno Sí 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 Eso es un poco Lo que Aparece el rapero Redman Ah sí Haciendo un personaje No lo que tiene Esta película Claro Que eso Como algo Que vos decís Bueno Puede ser Interesante Pero Que no está Logrado Aparece Jennifer Tilly Haciendo de dos personajes De una tal Tiffany Que es una actriz Medio No fracasada Pero ya que tuvo Mucho Mucho éxito Y ya En decadencia En decadencia Y haciendo bueno Obviamente No perdón Tiffany Tiffany se llama El personaje De la novia de Chucky Ah claro Tiffany la novia Sí sí Claro Tiffany la novia Y después hace Una Jennifer O sea Hace medio De sí misma Por así decirlo Ya con una Jennifer Tilly Como actriz Ya más madura ¿No? Literalmente ¿No? Ya más de los 40 y pico Pero un poco Habla de eso ¿Viste? Habla Juega con eso Digo Juega ¿Viste? Con Joe Waters También otra celebridad Director de cine Lo mete en un personaje Hace chistes Con Britney Spears No sé En un momento No me acuerdo Termina mal La terminan Chocando en su auto ¿Viste? Una cosa así Juega con un poco de eso ¿No? Yo no sé si está dirigida A la película en California Pero es muy probable Pero como que Tiene que haber Sí Porque en realidad Transcurre Como en todo ese En todo ese mundillo Ahora La película Lo más interesante Como siempre Es Jennifer Tilly Que ahí Yo me acuerdo Que lo más interesante Era eso Bueno Había el muñeco Y al bicho Yo no me acordaba Del bicho Del hijo Del hijo de Chucky Bueno Era medio tarado Además ¿No? Sí Porque es al revés Es como un personaje Que bueno Que claro Bueno Que no quiere matar Y no sé qué Hay como también Una relación Con eso Juega mucho Mucho con eso Con las referencias Y a ese mundo Y a otras películas También Y juega con eso Que este Un poco romper ¿No? No la cuarta pared ¿Cómo se dice? Bueno No A ver Romper La meta La meta Es el lenguaje Llevar la autoconciencia Más allá todavía A una cosa que vos Estás como Siempre ¿Cómo te puedo decir? Pensando en En que la película Bueno Va a seguir a esta estructura Porque vos ya conocés A los personajes Y la película sabe Que vos los conocés Y bueno Van para otro Que se yo Con estas cosas del hijo Pero para mí Es una rutinaria La película Más allá de que Trata de ser otra cosa A mí Con respecto a A ese tipo de guión Me hizo acordar mucho A Le sigo Porque le estoy contando a Emilio Algunas escenas de Chucky Do Cuando le explota la cabeza Perdón Seguí hablando Me hace acordar a Shane Black Como guionista ¿No? Shane Black Que también tiene Juega con eso ¿No? El metalenguaje Y haciendo referencia A otras películas Haciendo referencia Al cine en sí Al cine en sí Por ejemplo En la gran película De Sean McTiernan El último gran héroe Claro También tiene otra película Del fin de los 80 Que ahora no me acuerdo Una Bueno Casi Aparecen vampiros Y Aparece Drácula Frankenstein Monster Squad Esa no sé si la viste No la vi Yo la vi hace un par de meses Es de Fred Decker Claro Es de Fred Decker No me parece una genialidad Pero sí es muy interesante Claro Juegan con todo ese mundillo Y bueno Encima en los 80 Pero entendés Jugando con eso Esa es la que le gusta Juega con la referencia Que le gusta La referencia Y la cultura pop Y la cultura pop Un poco me hizo acordar a eso ¿No? Don Manchini Acá en el hijo de Chucky Un poco toma eso Pero Como decís Vos Sí La verdad Muy Muy floja Y Aparece mucho Jennifer Tilly Como Jennifer Tilly Haciendo de la actriz Mucho Muchísimo En pantalla Vos decías que era lo más interesante Sí Qué sé yo Si es lo más interesante A mí Pocas cosas me parecieron Interesantes Es floja La verdad que sí Es floja Porque Se recuerda mucho más A la novia de Chucky Que al hijo de Chucky Pero Sí Totalmente Totalmente Y a mí me pareció que Me pasó esto también Que bueno Es mucho más a la comedia Y tampoco me pareció graciosa Tampoco graciosa Tampoco de terror No lo plantea ser de terror Entonces uno Sí Por eso No, no Totalmente Y lo que uno buscaba Y termino Y vamos a la próxima Con lo Uno Veía la película de Chucky Al comienzo Y decía Che a esto tal vez le falta Ahí como demasiado gravedad Vamos a verternos un poco más Y ahí está la segunda parte La última Los últimos 30 minutos De Chucky 2 ¿Entendés? Entonces Y después uno le empezó A reclamar lo contrario Che bueno A ver Calmense un poco Me quiero asustar de vuelta Con el bicho Hagan lo mejor posible Para que de vuelta Haya un bicho Bicho Muñeco Perdón Un muñeco Quiero asustarme con el muñeco Detrás de ahí Detrás de las cámaras Detrás de las cámaras Para dirigir Y bueno Obviamente como guionista También Y dirige La maldición de Chucky Que a vos te gusta mucho Te gustó mucho A mí me gustó muchísimo Sí, sí Me gustó muchísimo Porque A ver Pensé que Esta película no se terminó En Argentina O si se terminó en Argentina En realidad Mirá ¿Sabés qué? Mirá Mirá Me equivoqué en vivo Como siempre ¿Qué mal? ¿Qué consigo? Tampoco 31 autores de 2013 No tenía ni idea No me acordaba de esto La verdad que no me acordaba Lo que pasa es que fue Una película Con esta y la última No, digo que no No tuvieron No tuvieron mucho éxito Pero tuvieron buenas críticas Y tuvo bastante aceptación Claro Pero ¿Por qué? Porque La película de vuelta va Es un Parchu Basics Como se dice Claro A la iconografía clásica de Chucky Asustando Y siendo Un muñeco maldito Que da miedo Esta vez O sea Nos olvidamos ya de lo anterior Y para mí Hay varios aciertos Primero La película Transcurre todo En una sola casa En una mansión En realidad Que tiene todo Como una especie de Cosa medio Expresionista Que Mancini Logra Como meterse En los ambientes Explotando Bastantes Hay un ascensor También Porque la protagonista No puede caminar Están en silla de ruedas Sí Están en silla de ruedas Desde su nacimiento En realidad Después llegan Más Otros personajes De la familia Pero Como que La vi con una película Muy profunda En la puesta en escena Cosa que yo no me lo esperaba Yo pensé que No sabía de qué se trataba En realidad Claro Y de vuelta Como te digo Esta cosa de que Es una película Que es de terror Y para mí Es bastante lograda Me dio miedo En algunas partes Como que Bueno Volví a ser el chico Que Que se asustaba Con las primeras Chucky De alguna manera Claro Me parece que está Como muy logrado eso Y esta Es mucho más profesional De lo que yo pensaba Si, si, si Es una película Muy Siempre yo digo Estas cosas Costó 5 millones de dólares O sea Muy bajo presupuesto No Es muy profesional A mí no me gustó Tanto como a vos Porque Perdón Ya le quiero dar Un par de palos Si, si No, porque a mí Noté alguna De la mano De No, de Mancini Algunas 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 Torpezas Hay una Una parte Que electrocuta A un Esto no lo hablamos Antes Lo voy a decir Por primera vez Electrocutan A un personaje Y al cadáver Al cadáver De ese personaje Lo muestran En tres ocasiones Si, muestran La misma cara Claro La misma Claro El mismo plano Tres veces Bueno, no sé Si es el mismo Pero Tres veces lo muestran Primero porque está bien Lo muestran por primera vez Cuando la matan Después cuando No sé Claro En el medio Meten otros planos De otras escenas De otros personajes Que están en otro cuarto Y vuelven a meter Y te lo vuelven a mostrar Es como Bueno, está bien ¿Para qué no otras temas? Y después lo vuelven a mostrar Cuando un personaje Lo descubre A ese A ese personaje Muerto ¿No? Extrocutado Pero es como Bueno ¿Para qué tres veces? Eso me puede ser Como torte Como bueno Es como que dijeron No sé Vino No sé si salgo El productor O qué Pero bueno No, pará Acá Viste Al editor Bueno Acá metí de nuevo Ese plano Para que No sé Para que Para impactar ¿Viste? Sí Para mí Tampoco usan cosas de locos No Un ojo medio salido Un ojo medio explotado Totalmente Sí, sí Obvio Bueno También Estoy hilando fino Pero como que Me resultó Un poco Ahí Hay como una parte Medio pantanosa Y como bueno Viste Vuelven a mostrar eso Como que Yo sentí una cosa así A ver Hablando de la saga En sí Primero Está un quiebre La saga O sea Lo que hace Manchini Acá En el guión Es obviar Al hijo de Chucky Que es la quinta La quinta película Y la cuarta película Que es la La hija De La hija Claro Faltaba La novia de Chucky La sobrina de Chucky No Obvia el final De esa película Como que No pasó Que se Se matan entre sí No sé qué Entonces Esto Da como Un quiebre Y bueno No En realidad Charlie Ray Sigue estando En el En el En el Cuerpo del muñeco Y Jennifer Tilly Sigue Nada Sigue Sigue estando viva Ella Sin estar en el muñeco Que bueno Eso lo vemos al final Tal vez Un poco Es un spoiler Pero bueno Es una película En fin es raro Los últimos 10 minutos Son raros Los últimos 10 minutos Como que baja La tensión gótica Que tiene la película Entonces ese terror Medio gótico Que tiene Y vuelve Recupera un poco De esa comedia Y esa cosa Mida atmósfera Juguetona De las últimas dos De la novia Y el hijo Me resultó raro Ese cambio De Ese cambio Me llamó No me gustó tanto Porque la película Es completamente seria Y absolutamente Con personajes Como Por un drama Familiar Que No es No estamos acá Hablando de Que se yo No es Federico García Lorca Si Pero Estaba Estaba Bastante Bien Establecido Y no Y no da paso A la comedia En un momento En un momento Chucky Dice Una Una frase Así como Ah nunca tuve Nunca tuve suerte Con las mujeres No a las mujeres Siempre fueron Mi debilidad Dice una cosa Claro Si bueno Está bien A ver perdón No 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 recuerdo Está buenísima la película Cuando mata Cuando mata A un personaje femenino Dice esa frase Pero no 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 da un paso Al revés No serio Lo que si es muy bueno Es el comienzo Los primeros 20 minutos De película Hitchcockianos Bueno Son un 10 Bueno Tiene ahí Dos cosas Muy interesantes El comienzo Sobre todo Bueno Chucky mata A un personaje Y es muy interesante Algo también Bastante más moderno De lo que venía Haciendo en las otras películas Que se lo ve al muñeco Y hay una especie De Traveling circular Siempre Tomando al muñeco ¿No? Si 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 Se podría decir Como un travel circular Y un Un plano secuencia Porque Si bien es eso Solo Gira Pero es como que En un momento Vemos que es de día O perdón Al revés Que es de noche Y después cuando vuelve La cámara da vuelta Que se yo Y lo vemos al muñeco Siempre Que está ahí Inmutable Quieto Si si Vuelve a tomar Y se ve que es de día Como que ya pasó Y el mismo personaje De fondo Se ve Bueno Haciendo otra cosa Me pareció Me pareció una cosa Rarísima Se forzó un poco más Esta película Es una película De terror Bueno Con actitud A ver Para mí Esto solo Y vamos a volver A una escena Que Obvio La escena Hitchcockiana Es una película Es una película De suspenso Puro suspenso A ver Quienes se está comiendo En el guiso Entre seis personas Que se está comiendo El guiso envenenado Claro Es como Con Chucky ¿Entendés? Con Y en el medio De eso De eso Está Chucky No, no, no Con una música Con una música De prólogo Medio raro Porque después Empieza la película En sí Después empieza Eso sucede A los 25 minutos No, ya sé Que es parte De la película Pero después Empieza lo que sería La nena Agarra a Chucky Chucky le empieza A decir cosas A la nena Después desaparece La nena Y así Más mata Más mecánico Y más como Lo que vamos a ver Pero Eso Que son los 15 minutos De película Son perfectos Son perfectos Son inexplicables Sí, sí Impenetrables Porque yo no puedo entender Por qué se hizo eso Pero me alegro Que se haya hecho Porque está buenísimo Sí, sí, sí A ver quién se está comiendo De guiso Toda una tensión Con los platos No, no, rarísimo Es con homenaje A Hitchcock Perfecto Y además No sabés Quién se está comiendo La verdad Que no sabés Nunca te lo anuncia Antes Para mí Está un poco Anunciado Sí Yo lo veía Y digo Ah, pará Ahí está el plato Para mí Está un poco ¿En serio? No, yo me lo Me lo No sabía No sabía Yo sé que te hace El truco De que la nena Parece Dice Está medio feo Una cosa así Sí Está bien Están las trampas Esas Pero No sé A mí me pareció Como todo fantástico No, bueno Por eso Desde la puesta En escena Sí Es Sí Genial 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 Y bueno Vamos a la próxima No, yo quería No, quería decir una cosa Está bueno Está bueno Para mí Para mí Es un hochazo Para mí Para mí No, volviendo un poco A lo que decía Porque es importante A la siguiente película También Que retoma El universo Chucky Al final De esta película ¿No? Aparece Jennifer Tilly El personaje Jennifer Tilly Que se lleva Lo que es raro Eso te iba a decir Lo que es raro Es como que está lleno De De epílogos Es como que es un epílogo Sí, tiene muchos finales Claro, como finales Y uno se queda Hay una escena Pos créditos Y es muy raro Porque En esos diferentes epílogos Y digamos Y finales Es como que pasan Cosas diferentes Porque aparece un Chucky En una escena Aparece un Chucky Que Que quiere pasar El alma Su alma Al alma De esta nena Y en otro final Aparece Jennifer Tilly Mandando Este muñeco A otro lugar Y la escena Pos créditos Es el personaje De Andy Ya grande Recibiendo un paquete A un Chucky Que no entendés Nada Como Chucky Otra vez Chucky Viste No estaba con la nena Una cosa rara Que bueno Yo decía Acá hay algo raro Como que esto Lo agregaron después Porque nosotros vimos Una Una versión Un Raid Un Raid Que sería Como nunca estrenada Una película Nunca estrenada Que no se estrenó En cines Pero que después Me di cuenta Al ver la última Retoma eso Entendemos por qué Aparece Chucky acá O Chucky allá ¿Sabes qué me gustó De la película? Es que Más allá de ciertas cosas Ciertos detalles En estas dos Que vamos a hablar Bueno En la que estamos hablando El curso Y el culto de Chucky Que Parece que en algún momento Se me va a escapar La tortuga La película ¿Viste? Uh Acá se viene una Que no van a poder explicar Y la verdad Que lo explican Bastante bien Todo cierra bastante Tal vez no Con tanta lógica Claro Pero está bastante Bien cuidado Todo eso Yo pensé que se iba a mandar Una cagada Bueno Eso Está eso De un poco explicar O bueno Esto de encajar Las piezas Medio extrañas Pasa mucho En el final Del hijo De Chucky Que es una cagada Perdón También es una cagada Al final No sé si te acordás Con 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 los hijos De Con los hijos De Jennifer Con pelo rojo Claro Porque son los hijos De Chucky No sé Un espanto Un espanto Un guiso Un guiso Que acá tiene Acá Por eso Tiene que ver mucho Yo rescato Porque es El guión La pluma De Don Mancini Tiene que ver Tiene que ver Digamos Es su juego Perdón No sé Quería decir eso Y pasemos Ahora sí Sí, sí, sí Obvio Pero Vamos a pasar entonces A El culto de Chucky Que es la última De 2017 ¿No? 2017 Don Mancini Otra vez Otra vez Y la película Otra vez Otra vez Lo que tiene más interesante A mí me gustó Un poquitito menos Pero Pero otra vez Vi que hay como una especial Acá hay una Una fuerza Esa es una película Profesional Otra vez Que se me llamó la atención Sí En el que hay un guión En el que No hay tantas muertes En la película Salvo en el final Claro Es una película Mucho más lenta Mucho más como Que se toma más tiempo Para presentar A los personajes Para el suspenso ¿No? Sí Una película cuidada De la puesta en escena También toda Es una película Blanca Sí Blanca Bueno Porque están en un Están en un Sí Vamos a contar La protagonista De la película De la maldición De Chucky Es acusada Por los crímenes De Chucky En esta película Y la manda En un manicomio Y es un manicomio Todo blanco Viste Todo eso Sí Fue eso Gris Frío Gris Frío Afuera Hay nieve Cosa que es interesante También en la película Porque Es la misma película De Chucky Que hay nieve Sí Ah no Porque también En la 4 había En el final En la 4 Sí Sí Es verdad Pero que haya Una nieve Que también Forme parte De esa atmósfera Durante toda la película Es la primera Y Y presenta Retoma Tras los créditos Finales De la maldición De Chucky Al personaje De Andy Después de muchos años Y obviamente Re contra Re traumado Y lleno de armas En esta película ¿No? Sí Porque la protagonista Otra vez Es Fiona Durif Que es la hija De Frank Durif Que no lo dijimos No lo dijimos Sí Que es la chica Digamos Que está en silla de ruedas Claro Y Brand Durif Es el que le pone La voz a Chucky Es el que hace El personaje De Charles Lee Rey Rey Y que aparece En este Que aparece En En la maldición de Chucky En la maldición de Chucky Vuelve a aparecer Sí Porque aparece En la primera De Chucky O sea En la 88 Haciendo de Charles Lee Rey Lo matan después Y después pone La voz al muñeco Pero después No había vuelto A aparecer Como persona Física Y sí En la maldición de Chucky Aparecen unos flashbacks Sí Sí Y están Sí Me gustan mucho Esos flashbacks Nada más No bueno Pero hablando Medio grasa Voy a decir Medio grasa Con el blanco y negro Y color Pero contaré grasa Pero está todo bien Volviendo al culto de Chucky A mí me gustó bastante Obviamente Sigue siendo un delirio Porque es un Están en una especie De manicomio Con Donde hay Un poco menos De seguridad media ¿No? Como que Sí Más tranqui Más tranqui Entonces Unos personajes Uno peor que el otro ¿Viste? Uno tiene Múltiples personalidades La otra No sé qué tiene La otra está loquita Y asesinó A un hijo suyo Sí Típico Descuadro de suicida ¿No? Claro Claro Y es medio Un delirio Porque además Empiezan a aparecer Muchos muñecos De Chucky ¿Tres? Claro Bueno Claro Claro Es verdad Son tres Muchos muñecos Bueno Pero que en un momento Empiezan a pasar de manos ¿Viste? Y hay una escena muy buena Que dije Esto es muy bueno Que a mí me gustó mucho La escena Bueno Chucky en un momento Mata a un personaje Lo entierran Porque el manicomio Tiene un 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 Cementerio particular Lo entierran ahí Para dejar tranquilo A los pacientes A los pacientes Y en esa escena Hay como un montaje Que alterna Una escena De ella Del personaje De De Nika Es el personaje En silla de ruedas Viendo por la ventana A esta mujer Que asesinó A su hijo Con el muñeco Chucky En brazos Y que Chucky Igual no le hace Fuck you A ella ¿Viste? Un juego Un chiste así Excelente Entonces Claro Vemos que Ah mirá Ese es el muñeco Porque en un momento Se empieza a plantear ¿Cuál es el muñeco? Que está poseído Porque Viste Que realmente está Chucky el asesino Porque después Pero hay uno Alterna con otras escenas Donde hay otro personaje Que también tiene otro muñeco El otro muñeco Que se supone que Entonces después de que vemos Que le hace fuck you Dicimos Ah entonces el otro Es el que no tiene Que aparece Diciendo Ah me mordió Y ahí hay una cosa Que me gustó mucho No sé si Si a vos también No me decís No no Eso Eso Jugar con eso De pará Pará ¿Cómo? Pará Entonces que los dos Están vivos Y ahí empieza No sabes Si los muñecos Se intercambiaron Y además Es un momento De cifrar Los dos Tienen vida No puede ser Si solo uno Entonces Como son medio loquitos Yo pensé Ah bueno Entonces capaz Que esta mina Se mordió a ella Y no fue el muñeco Viste Hay como un juego Ahí medio raro Sí, sí, sí También De un suspenso Muy clásico De ver si Si esta persona Es quien dice ser O si tiene razón o no Un poco Como la escena De De la maldición De la maldición Sí Para mí también Hay un juego De máscaras Viste Y que está Está muy bien También eso La película Si permite Esas cosas En el medio ¿No? Sí Cosa que La hace como una especie De película También bastante Extraña También hay una crítica Bastante filosa A los tratamientos De psicología ¿No? Que no le creemos Lo mandamos al electroshock Viste O el médico Que es un perverso Que es peor que Chucky Y Chucky Una y otra vez Dice Este tipo No sé si matarlo O tomarle not O tomar notas Sí Es una línea excelente Claro, claro También Un tipo perverso Que le hace creer Que no tiene La razón a ella Todo el tiempo Está tratando De que ella Diga que Chucky No existe O qué sé yo Bueno Sí, sí, sí Un juego medio ahí Está muy bien Está muy bien Lo que pasa Que para mí Se desinfla un poco Me parece que La participación de Andy Es completamente No, bueno, no Pero eso es lo peor Eso O sea A mí me gusta mucho El personaje de Andy Porque empieza Empieza él La película empieza con él El comienzo es increíble El comienzo es increíble Donde él Viste, vos ves que Es un chabón de armas tomadas Y que vos decís Acá Sí, se hace armas ¿No? Entonces en un momento Él tiene Una cabeza de Chucky A él Que está viva Digamos la cabeza Y la tiene ahí En un momento Ve una noticia En la televisión Que parece que Un muñeco de Chucky Mató a una persona Y ahí Hay algo Viste Empieza Le parece que era raro Entonces Sí, ahí No sé Empieza a mover Un poco sus hilos Para, bueno Mándome un eco Al instituto este A este manicomio Sí, sí, sí Bueno Pero Medio que Bueno No sé El manicomio Lo encierran Combate a un Chucky Lo mata Está todo bien Pero no pasa nada más Y el final La confrontación final Con quien sería Charles Que están Que, bueno Pudo pasar al cuerpo De la protagonista Para mí Para mí No termina en nada Como que Medio como que Ese duelo No termina siendo demasiado Para mí es bueno Ese duelo Yo ya te lo dije Y yo lo banco mucho Porque está bien Es un duelo de verdad No pasa nada Termina con Charles Cerrándole la puerta Y lo deja ahí en el manito Y se va Y ahí termina la película Claro Con yéndose con Jennifer Y él se queda encerrado Medio un final Medio lo juega el miedo ¿No? Cuando se quedan encerrados Ya sé Sí, bueno Pero también juego Bueno Las múltiples Bueno, no sé No sé La cuestión es que Salió mucho mejor De lo que yo pensaba Porque cuando vos me dijiste Che, hay que hacer El dosier Y hay que ver Las últimas dos Esas que no salieron En el cine ¿Viste? Yo pensé que me ha sonado Una cosa berreta Clase B Llena de actuaciones De mierda Sin respeto Por el muñeco No sabían que era Manchini en realidad No, no, claro Yo no Tampoco cuando me enteré Dije ¿Qué sé yo? Porque a veces Viste estos tipos Que No sé Dije tal vez El chavo no viene pegando una Y Pura Pura Puro prejuicio Sí, sí A mí también A mí también Porque Yo también pensé Que iban a ser Dos películas más Muy similares entre sí Digamos Como una cosa más mecánica Igual Y mata La verdad pensaba eso Sí, bueno Volviendo a Más al terror Dejando de lado De la comedia Pero al revés No Termina con cosas interesantes No, totalmente No Bueno Y esto termina Como con un final Bastante también No sé si sea abierto Pero en el sentido de que Bueno Da para otras secuelas Sí, porque triunfa al mal Triunfa al mal Triunfa al mal Sí Cosa que es una lástima Y ahora para seguir cerrando Es una lástima que Que bueno Se haya puesto la remake En el medio Porque daba para un universo De personajes interesantes Sí, pero hay que ver Capaz que no conseguía No sé Viste Las últimas tres películas De la saga Están dirigidas por Don Mancini Capaz que en algún punto No Ya no le daban No tuvieron éxito Comercialmente Y no conseguía Gente que ponga plata Así que bueno No sé Vamos a ver Se estrena Entonces el 11 de julio La nueva película de Chucky La remake de Chucky Dirigida por este Persona No importa ¿Quién más Hamil Hace la voz de Chucky? Bueno Eso hablaremos en su momento Porque es un gran Hamil es un Sí, es un gran experto Claro En poner voces Sí Yo no soy tan experto Pero yo sé que el tipo Es muy No, bueno Principalmente Principalmente Es conocido por hacer La voz del Joker O sea Del Guasón En las películas de animación No en todas Pero en la mayoría De las películas de animación Películas y series Sí Donde aparece El personaje de Batman Y aparece El Joker Claro Esto es una remake Además Como remake Remake Porque los personajes Karen Barclay Y Arnie Barclay Vuelven Los personajes Ah, claro No, no, claro Y Mike Norris Que es el detectivo Y con otros Viste, otros actores No volvieron a llamar A Brad Dwariff No, no, no Esto está de cero Todo de cero Vamos a ver Cómo le sale ¿Querés decir algo más? No Bueno Ya está entonces Espero que les haya gustado Y vamos a ver Cómo viene esta remake Que no le tenemos tanta fe Pero bueno Esperemos que nos sorprenda Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Así que bueno Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.